Por muchas situaciones que no quiero yo señalar, pero se le dio una vuelta al asunto, no cumplimos como debe ser como partido el resolutivo del tribunal y después de eso el tribunal determinó quién debería hacer la encuesta hacia el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya el Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para realizar la encuesta, esta encuesta es una encuesta nacional para nombrar a nuestros dirigentes nacionales. Cuando hablo de dirigentes nacionales estoy hablando de presidente y secretario federal de nuestro partido. Entonces ya está la convocatoria, en el cuerpo de la convocatoria. Dentro de eso voy a señalar porque hoy tengo la noticia que hay aproximadamente 100 registros. Pero en el mismo cuerpo de la convocatoria dice que se va a hacer un sondeo y finalmente tienen que quedar 6, a máximo 6 compañeros por cada uno y compañeras por cada uno de los casos. Y del 24 al 28 de septiembre si no bien recuerdo, se va a hacer la encuesta con ese panorama. Y sin duda alguna vamos a tener dirigente nacional antes de finalizarse en septiembre. Si hubiera alguna duda en la encuesta, incluso en la misma convocatoria se dice que el Instituto Nacional Electoral pedirá al tribunal una prórroga para que queden todos satisfechos. Es decir, se va a hacer un ejercicio claro, muy transparente y que debe dejar satisfecho a las aspiraciones de todos los compañeros que se inscriben. En lo particular yo respeto a todas las compañeras y los compañeros que se han inscrito hoy para ser dirigentes nacionales de Morena y por supuesto que me merecen respeto y debemos, yo le pediría a los compañeros militantes de Morena que no denostáramos a nadie, ni insultáramos a nadie por encima de cuestiones particulares o un tipo de confrontación que hubiera en el pasado. Hay que ver hacia adelante. A todos y todas las compañeras que vayan a inscribirse o que ya hasta hoy creo que vence el registro, debemos respetarnos, debe haber un respeto en este marco. Y yo estoy llamando a eso porque creo que el resultado de la encuesta debe darnos a Morena una unidad enorme, fuerte, muy concisa en términos partidarios, de tal manera que lo que viene en el 2021 lo enfrentemos para ganar todos los distritos federales, que es lo que necesita el presidente de la república. El presidente de la república necesita ganar los 300 distritos, o sea, Morena necesita ganar los 300 distritos federales porque tenemos que tener la mayoría en el congreso federal para seguir apoyando al presidente de la república en las reformas constitucionales y consolidar la cuarta transformación. Lejos de estarnos peleando hacia abajo, debemos ver hacia ese escenario. Digo, si no tenemos la mayoría calificada en el congreso, pues no vamos a tener la oportunidad de apoyar al presidente de la república, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para sacar las reformas constitucionales. Una de las cosas que nos queda claro y debe quedar claro, más a los morenistas, porque a veces lo tiene más claro la población, es que Andrés no va a hacer cosas que no estén sustentadas en leyes. Entonces no vamos a hacer imposiciones. Andrés no va a imponer situaciones si no está sustentada en leyes y las leyes se hacen en el congreso. Entonces necesitamos ganar y convencer nuevamente a la población para que voten por Morena y tener la mayor parte de los diputados federales en el 2021. Y los demás cargos también de representación popular que se van a estar en juego también son muy importantes, diputados locales, presidencias municipales y algunas gubernaturas en algunos estados. Ese es el asunto. Yo había externado la posibilidad de ser dirigente estatal. No sé, creo que no va a haber ese espacio ya. Pero tampoco me quita el sueño. Pero sí creo que es importante que tengamos nosotros la interés como militante de Morena de hacer bien las cosas y no estarnos descalificando. Después de esa contienda nacional por la dirigencia de Morena, ¿se prevé una fractura al interior del partido? No, no va a haber fractura. Yo creo que... Yo me acuerdo una frase que en una ocasión me dijo Andrés cuando era jefe de gobierno y fuimos con los diputados locales a verlo allá. Aquí nadie te saca de la fila, te sales solo. Entonces no va a haber fractura. El que si quedó grabado esa frase de Andrés. Sin embargo, bueno, Oaxaca se tiene muchos grupos al interior disputándose. Nosotros estamos acostumbrados a eso. No es una historia nueva. Pero finalmente debe permanecer la inteligencia por ponernos de acuerdo y ganar los 10 distritos federales, los 25 distritos locales, los 153 municipios de régimen de partidos políticos. Digo, más allá de... ¿Qué es lo que no debe hacerse en Oaxaca? Imponer. ¿Qué es lo que se debe hacer en Oaxaca? Incluir. Necesitamos una dirección estatal que incluya, que haga caso a todos. No imposición. La imposición nos trae malos representantes populares. Porque no es el compañero que se merece, sino es al que yo quiero. Y eso se debe terminar en Oaxaca. ¿Buscará usted ya un curul en la diputación local? Si soy dirigente estatal no voy a pedir nada para mí de representación. Si no soy yo dirigente, no estoy en la dirección estatal de Morena, pero si puedo aspirar. No si quiero, si puedo aspirar. Porque hay muchos compañeros que también se merecen estar en un cargo de representación popular. No nada más lo siento cerrado. ¿Qué espera en Oaxaca, Morena, en esta próxima elección? ¿Qué espera en Oaxaca, Morena, en esta próxima elección? ¿Ganar? En la anterior fue efecto obrador. ¿Ahora qué? Ganar, ganar convenciendo. Pero ahora que no está ya el presidente el nombre de obrador en las boletas, ¿cómo se pretende ganar espacios? Ahí vamos a saber qué nos va a costar a nosotros y si estamos bien con la gente. Eso no es, eso no es, ¿cómo se llama? Algo que no tengamos en el cálculo político. ¿Han hecho alguna evaluación? A ver, dos cosas vamos a saber, ahora que Andrés no va a estar en la boleta. Uno, ¿cómo nos califica la gente con el ejercicio como representantes populares y qué capacidad tenemos nuevamente en unidad convencer al electorado para que vote por nosotros? No hay aquí, digo, no hay hilo negro ni hay nada. ¿A esas autoridades no han hecho alguna evaluación de cómo los califican? Yo creo que tendremos que hacer una evaluación de cada uno de los cargos de representación popular que tenemos hoy con Morena, ¿sí? Para ver si en verdad, porque se está diciendo que puede haber reelección. Bueno, veremos si al compañero que tiene hoy el cargo le da para la reelección. Si no le da para la reelección, pues tendremos que poner a alguien que en verdad represente una opción que la ciudadanía lo acepte y pueda votar por ese compañero o compañera. O sea, se tiene que hacer, por eso digo, tenemos que hacer un trabajo de inteligencia con mucha serenidad en términos partidistas, sin favoritismo, ¿sí? Con objetividad y saber quién en verdad o qué compañera o qué compañero tiene la mayor posibilidad. ¿Les han resultado en las encuestas y las tombolas? Yo creo que las encuestas dan resultados, las tómbolas tengo ni duda y en verdad yo en eso no quisiera opinar ahorita porque ese es un problema estatutario, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, la suerte, pues es suerte, ¿no? No es una posición política, qué suerte. Pero ahí tengo mis reservas, respeto los estatutos, lo voy a respetar, pero tengo un punto de vista muy particular en cuanto a las tómbolas. ¿Qué va a pasar con aquellos que no han cumplido con su cargo de elección popular? Bueno, primeramente, pues tendrá el refugio y el rechazo de la gente. O sea, compañero que ausente un cargo popular, de representación popular y es de Morena y no ha estado a la altura de las circunstancias, no me lo pregunten a mí, pregunten a los que representan, ahí va a estar la respuesta. Si hay rechazos, hicieron mal las cosas. Ahí ya no hay grillas, ¿sí? No voy a decir que hay grillas a partir de... Digo, si yo soy presidente municipal de un municipio y la gente no me acepta, es porque hice mal las cosas, ¿verdad? Pero si la gente me acepta en una encuesta y me dicen que me aceptan, pues significa que hice bien las cosas. Entonces, igual, Morena, todos los representantes no están en el escrutinio de la gente, no nos salva la figura de Andrés, ¿sí? Muchos, todos, la mayoría, todos llegaron por la figura de Andrés en la elección pasada. Ahora es un reto. Andrés ya no está, ¿sí? Es nuestro presidente. Hay muchas gentes que dicen, yo apoyo a Andrés, pero ese que puso ahí de presidente, ese no lo apoyo, ¿no? Lo hemos escuchado, es algo que no podemos ocultar, ¿sí? O sea, lo escuchamos, súbanse a un taxi y van a ver qué dicen. Súbanse, vayan a los mercados. Hoy con la pandemia no se puede sondear muy bien, pero así está la situación. Entonces, yo, ¿qué pido? Pues que tengamos inteligencia, sensatez y que vayamos en unidad en esta encuesta y que el resultado, por así, lo aceptemos bien y ir juntos a ganar, pensando en que debemos convencer como Morena y que ya Andrés no va a estar en la boleta. ¿Podría haber un mecanismo de limpieza más adelante? Mire, yo creo que cada partido tiene su mecanismo de selección de candidatos y también de sanciones, ¿no? Yo en una ocasión, sin deberla ni temerla, cuando quise aspirar a ser secretario de organización en el comité estatal actual, de pronto llegó un señor o un documento, un compañero me dijo, está suspendido sus derechos por medidas cautelares. Dije, ¿qué daño hice? ¿Qué tan mal soy? Y no, pues se fue una jugada nada más para que yo no fuera secretario de organización. Esas cosas ya deben quedar en pasado también en el partido. Digo, estoy dando esta entrevista, espero que al rato me digan, oiga, usted no es nadie para declarar. Soy militante de Morena, ¿sí? Y he tenido un buen trabajo político por muchos años y me considero capaz para dirigir Morena en el Estado si no se da la posibilidad de tener una encuesta abierta para la dirección estatal de Morena. Tampoco me quita el sueño, voy a estar ayudando a donde me toque ayudar para que Morena pueda ganar la elección en el 2020. ¿Da su respaldo a Flavio Sosa en esta aspiración que anda buscando? Yo respeto su registro. Yo respeto, yo digo, la verdad no voy a denostar a nadie, yo pido que ni un militante desnoste a otro militante de Morena. Cada quien asuma su responsabilidad. Yo decía hace ratos, hay muchos que se inscriben por inscribirse, pero yo respeto esa decisión, es un derecho, no podemos nosotros limitar ese derecho. Pero por ejemplo, como si yo les dijera ahorita, es que yo voy a ser el próximo presidente de la República, todos me dirían, oye, ¿de dónde sacas eso? No te da, no te da. Entonces, yo creo que cada quien asuma su responsabilidad en términos de cuando se repite. Eso, yo me respeto a todos. Yo busco la unidad, la fortaleza de Morena, que haya un consenso, un acuerdo en Oaxaca, eso es lo que busco. Yo no busco ni andar señalando, denostando a los compañeros y mucho menos confrontando. Yo invitaría que todos, en un momento dado, tuviéramos una actitud congruente para fortalecer a Morena y no una situación de confrontación. No desaparecieron los plurinominales, que era una propuesta justamente del presidente. Va a estar en la nueva agenda legislativa, va a estar eso. O sea, hay algunos otros asuntos muy importantes, por eso necesitamos la mayoría en el Congreso Federal. ¿Sí? Porque esas son reformas... ¿Ya tuvieron y no lo hicieron? No se pudo. Yo, no se pudo. Nos ganó el proceso. O sea, no se pueden hacer reformas constitucionales en materia electoral cuando ya está el proceso electoral, el año electoral. ¿En los años antes? Sí. Entonces, pero yo creo que no tendrá pretexto para no hacerlo en el nuevo Congreso, esa pregunta que tú me dices. Con el verde, mi respeto a los aliados. Es una... Aquí se... Yo he escuchado de algunos personajes que dicen que aquí nos bastamos solos, que ni al PT ni al verde. Pero Morena es un partido nacional, no es un partido estatal. Nosotros somos un partido nacional... ¿Comparten ideología con el verde? No, 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 no. Es porque escucha ahorita... Deja contestarte primero eso. Somos un partido nacional y por lo tanto las alianzas se hacen de manera nacional en términos de elecciones federales. Esta alianza que se anunció hace unos meses con el verde y se reafirmó con el PT obedece a la dirección nacional, no a una situación de un personaje, un dirigente estatal, un representante popular, no. O sea, somos partidos nacionales y estratégicamente necesitamos de aliados para ganar las diputaciones federales. Esa es una razón importante. No, pero jamás por encima de lastimar a Morena. O sea, tenemos alianzas nacionales con otros partidos, inclusive es verde, pero no para lastimar a la militancia de Morena, sino es una situación de estrategia de partido. Si no pueden, a Raúl Bolayos Cacho estarán haciendo la campaña. Entonces, fíjate que la elección de gobernadores en el 2022, no es en el 2021. Entonces, para que hubiera alianza con el verde en el 2022, primero tiene que pasar al 2021. La alianza es para el 2021, no para el 2022. Entonces, el compañero que piense que ya, porque hay alianza en el 2021, ya necesariamente tenemos el 2022 y por eso vamos a ir con el senador del verde, está equivocado, no es así. El que entiende de esto, ¿sí? Sabe exactamente cómo te estoy contestando la pregunta. ¿Su nombre completo, por favor? Procedo, cerrando a Toledo, le agradezco, por favor, y estoy a sus órdenes.